Bueno chicos, soy SuperSegin2.0, estoy aquí en Fortnite y estoy aquí con... Madre mía. Chicos, chicos, si quieren que les cuente lo que pasó fue... Que a mí se me fue el internet, ahí sí, nada más. Pues, ¿qué fue lo que más me pasó? Pues... Que después que se me fue el internet, me acabo de meter, mataron al hendro. Me metí, no sé por qué me mató el asesino, que en ese caso era Plastic, que soy inocente. Y lo que pasó fue... Es Edwin, Edwin es asesino. Edwin recalcó. No, yo no asado, soy. Entonces, ese es el, ese es Adam. Yo por qué voy a hacer, ¿no? ¿Y yo por qué voy a hacer? ¿Qué confianza? A ver, a ver, él lo es, lo, gírate, gírate. Yo no me voy a joder, tú no tienes cara de tenerme en piedad. A ver, te voy a disparar en el cuerpo. Sí. Es Adam, pero... A ver, chicos, y después que se me bugeó, pues me mató el Plastic. Y luego de que me mató Plastic, reencarné, porque como me faltaba algo que hacer... No, man, es que le voy a disparar. Pero es que, mira, no tiene intención de que me he retirado a tu vato. Pero es que eres tú, yo no soy... No, yo tan solo tengo intención de dispararle en el cuerpo. Sí, es que lo sabía. Me cago en... Tú, ¿qué? 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 ¿Qué se me la vio? Ni me dios. Pero que me... ¿Qué le disparaste al cielo y me dio? ¿Qué? No es cierto, eso fue un nooscop. Sí, es que de verdad. De verdad. Ala. Adam, no intentes fingir lo que no es real. Lo que siempre dices es que es un nooscop y siempre dice Snipe, Snipe, Snipe. Siempre. Oye, Wynn, sigues aquí, ¿verdad? Hola. ¡Qué hacker, eh! ¿Qué hacker? No, ya. No me doy de la vida. Lo maté un quecho. Lo voy a matar y... Es que mi re... Mi reencarnación, de verdad. ¡Oh, Dios! Estaba a morir. La reencarnación no se va a tener nada. O sea, esto reaparece, es lo peor. ¡Corre! Acabo de fingir, amigo. ¿No va a aparecer otra vez? No va a aparecer, me suicido. ¿Va a aparecer otra vez? ¡Pero! ¡Pero! ¡Este va a ser cabrón! ¿No se va? ¿Y otra vez va a reaparecer? No, no creo. ¿Y otra vez va a reaparecer? No, si reaparece, me suicido, de verdad. ¡Hombre! 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 Mi reencarnación. ¿Cómo puedes ir? No puedo con la risa. No puedo con la risa. No puedo con la risa. Es que como reaparece, yo quise morirme Madre mía los hacks Ya lo bate como 10.000 veces y no se muere, no, es inmortal No, a ver Pedro, ya me quito los hacks 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 6, que sean 6 Si apretamos, vamos a pedir 6 No, no Y no la van, pero que, osea ya no lo podía matar 10.000 sigue vivo y a partir de esa infinita 10.000 sigue vivo y a partir de esa infinita No le creo a Edwin, es Edwin No, osea, él los podía asesinar cuando él quiera Osea, pero que hack se metió en Edwin, esta vez se descargó los hacks buenos No, Edwin Yo soy bueno, yo creo que se había descargado a los chinos Adam, dame tu pistola, tú puedes respawnear, ¿verdad? No, yo no puedo respawnear porque no soy Edwin Madre mía Toma Es que Edwin ni los hacks, Edwin ni los hacks De hecho, de hecho yo sí he usado hacks en juegos Incluyendo el Fortnite, vamos Epic Games, baneando Super Edwin 2.0 de su cuenta de Fortnite Youtuber famoso pillado usando hacks Ahí para que lo baneen Por favor Epic Games, por favor Youtuber famoso pillado usando hacks, insogito No, pero yo creo que ese me habrán quitado No, pero yo creo que ese me habrán quitado ¿Dónde? Todavía no llego al millón, voy en 999 apenas No Al millón de subs No, al millón Por la lava Por la lava, madre mía Edwin, si reapareces, te odio, nos tenemos que salir y entrar otra vez No, 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 no A ver, estamos grabando, estamos grabando ¿Qué? Por eso ¿Qué me teletransportaste para arriba? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, señor! ¿Quién? ¡Usted! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me cago esto! ¡Ya, ya se mu- ¡No! ¡Ya no vengo a respawnear! ¡No! ¡No me la creo! ¡No me la respawneó! ¡No me la respawneó! Esa es tu animal salvaje de los asesinos parvos ¡Sí respawneó! ¡No me la respawneó! ¡No me la respawneó! ¡No me la respawneó! ¡Sí respawneó! Es que la reencarnación es de verdad ¡Esto significa que podemos tener dos Weagles! ¡No! ¡No! ¡No, es era de vida! ¡Pero ¿cómo? ¿Cómo respawneas? ¡Qué caso! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡No! Yo, yo quiero matar a... Edwino que te mate, vas a respawnear... no, creo... Yo me sacando a Plastigmar la pistola ¡Estoy inocente! Creo que es el inocente Y me mata Lo sabían, lo sabían Pero lo sabía en mi corazón No, ya no puedo respuñar Que nada más quedan dos personas Cabezón, mira ahí arriba Y de repente sube a tres Hola Pero qué, caballo No, ya, Edwin saqueó la matriz del pueblo No, Edwin saqueó la matriz del pueblo Eso es imposible No, Edwin sí saqueó la base de la ONU De la INDEPOS De la CIA Corre, perro, corre Corre, Edlo, corre, ayuda No, Edwin te voy a ayudar Tú desinmortar, yo no Ay, qué susto Ay, que salta conmigo Agárrala, ¿dónde están las mani? Espérate, algún tiempo va a ganar Porque él resaltó Pero qué, qué porquería de juego Tú, se lo digle Ojalá eso sea, ojalá eso sean Las partidas verdaderas Te imaginas No, no, Edwin tendrían Uno de los mayores hacks del universo ¡Ve por la diga, voy por la diga, el rapido! ¡No te vas a caer! Déjame, déjame agarrar la diga 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 Edwin, tienes vidas infinitas Yo no, no te voy a dejar Yo, la diga Las infinitas Eso ya es un descaro O sea, que todavía Tengo que agarrar A ver, qué susto Corre No tiene dudas infinitas Él no ¡Ah! ¡Ah, déjame Esa más grosa pistola ¿Dónde está? ¿Qué, alguien me diga? Ah, que está Ah, ¿qué? Que está ahí Tu de verdad Y Juan me sigue imitando Ya me harto Ya me petó la play A ver No me puedo disparar La bala no puede atravesar La bala no puede atravesar ¿Qué? Ah, que sí puede atravesar La turban también tiene hacks Youtuber famoso pillado usando hacks Tu Brasil no vale cambiar Ah, ok No, no tiene dos subs Tiene 100 Tú no tienes Tú tienes dos subs Tú tienes 37 Pero por lo menos Yo tengo 37 suscriptores 37 Tú tengo 37 suscriptores No me la creo Nos tenemos que seguir Si nuestra partida durará 60 minutos No, a ver, a ver Vamos a hacer un corte Uso la playa del Juan Ya no me ponen las notificaciones Es tonto Uso Juan Madre mía De verdad Vidas infinitas Díganse la gente Yo digo que Yo Soy Soy Super Edwin Ahora Inevitable Soy Yo Soy Yo soy inocente El que cae en esas trampas es el asesino Ahora Es para mí Pero que eres cabezón de verdad Edwin nos tenemos que ir de aquí No No Pues no lo sabías Obvio Esto va a ser uno de videojuego Ah, no busco Es que no soy videojuego No vamos a hacer Estos amigos No, a ver, a ver, a ver Ya tenemos Ya tenemos título, eh No, a ver, a ver No abandone, no abandone Hay que llegar los 10 minutos Hay que Hay que llegar los 10 minutos Por favor, que quiero el título Ok Ay, no Y ahora ese Asesino Muy va Y luego Y luego Se va a poner a cuenta Diciendo que Diciendo lo mismo que Con Jarvis Para no dar de aimbot Con vidas infinitas Oye, Dwin Y si aprovechas tu Habilidades Ahí vamos a arena Y nos hacemos 500 wins Te imaginas Neta, me lo juro Bata, yo ya se como Hackear el forne Oye, Dwin No voy a venir Para mi tío Que trabaja en este case Y no ¿Lo estabas grabando? Eh, si Obvio Ah, ok O sea, pongo algo No, no No, porque luego Me va a tocar Cortarlo Y no Plastic De silencio, eh Te lo hice Ay no, sin querer Puse al gubo Escuchándome Bullmaps Bullmaps ¿Cómo estás asqueroso? Campero No, yo creo que si me matas Siendo un murd... A ver ahora díganme Dios de verdad Pues pues si eres tan dios vamos a arena para comprobar No me mates Edlo de verdad no me seas malo Alguien quiere un boy No Edlo no sea malo Oye Ed no me creas No me creas Ay ahora tu tambien tienes oh verdad Si yo tambien tengo porque soy un hombre Yo no he logrado Tengo dos escopetas Es que de verdad Vamos a venir Dame la tercera Edwin por favor No me han dicho que se me mueve No me han dicho que se me mueve Chicas Últimas dos partidas En el dia de hoy Es que ese men es invencible Que no vamos a hacer Vamos osea Yo se que tu eres el asesino pero yo te voy a seguir No yo no llevo el millon Vamos contra ese demonio Vamos contra ese demonio Vamos contra ese demonio Vamos contra ese demonio Mátalo mátalo que haces No voy a darlo Si no te mato Si no te mato a ti Dame mi arma Pero no me mates por favor Se inocente Dame mi arma entonces Pero yo no la puedo dar Ok pues te mueres No me la mato Oh 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 No puedo matar a Edwin De hecho el Edwin si me puede matar No No Perdón no la puedo agarrar jaja Me dije no que me la podía agarrar Yo solo la puedo agarrar Porque yo soy especial Osea yo no la puedo agarrar Le das una bala y esta muerto Edwin Es innegible no importa De verdad que tonterias a mi Chicos ultima partida de hoy usando los hacks y madre mía Oigan chicos, chicos, chicos Les voy a hacer un spoiler rápido Voy a grabar eso porque teníamos grabado hacer algo así La muerte Ya la tengo Tengo las dos Ah no ya la puedo agarrar maldición me cago en todo Hombre, hombre, después de que me las agarraste Ya, ya no voy a usar Me puse hacks para que no me las agarres Te odio, te odio Ah bueno A Fortnite si le deja, si le deja ser inmortal Pero a mi Madre mía Oigan chicos, una cosa Un spoiler rápido A Danger 7 Vas a ir en 2036 2036 Nooo, chismito Me lo juro Bueno chicos, me voy dependiendo del video de hoy chicos Soy SuperDuin 2.0 Hazme spam por favor Hazme spam No, a ver, algo que decir entre ustedes dos Tienen algo que decir Si Y chicos Si, yo también tengo No, espera, yo no he dicho algo Un spoiler rápido A Danger 7 va a salir en 2036 Ok, eh Chicos, Plastic Man ya no Plastic Man ya no va a seguir acá en el siguiente video de Mordermiserie Si Pues nunca juego Nunca juego ¿Ya dejaste de grabar? No No, nada más juego con los azules Y eso a veces porque a veces rizas Porque a veces rizas Porque a veces rizas Ufa Ay Adam, déjame sus armas No, nada más Bueno chicos, nos despido y adiós